A seis días para las elecciones en Andalucía el ambiente está más caldeado que nunca, donde los cuchillos vuelan por los aires, donde uno suelta una pullita y el otro lo recoge con otra peor. Muchos nervios, tensiones y preguntas que se han empezado a notar hoy. La Dirección Nacional del PP no descarta pactar con Vox si dan los números y coinciden en programa. Sin embargo, manda un aviso. Un voto a Vox es cuatro años más de Susana Díaz. Igual que un voto a Vox en Madrid supuso cuatro años más de Manuela Carmena, o los primeros cuatro años. Maroto ha denominado también de extrema derecha a los socios europeos de Vox y además habla de su financiación. Y aquellos erudiputados de la extrema derecha europea que dicen que el referéndum de Cataluña es ilegal. Con esos está Vox y seguramente de esos obtiene financiación, presuntamente, siempre. El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha tardado en lanzarle una dura respuesta. No tenemos financiación de nadie más que de los españoles. Eres un mentiroso. ¿Por qué dices presuntamente? Porque sabes que mientes, miserablemente y sin escrúpulos. ¿Y por qué no tienes lo que hay que tener para asumir una querella y sentarte en los tribunales por difamar y por atribuirnos un delito de financiación ilegal? Eres un cobarde. Quien también se ha acordado hoy de la formación de Abascal ha sido el PSOE. Vox es un partido sin representación. Los españoles y españolas no le han otorgado nunca su confianza. Y nos llama mucho la atención que el Partido Popular y Ciudadanos vayan a remolque del laboratorio de ideas de Vox en Andalucía. Van a rebufo de lo que marca Vox. Es Vox el que marca la hoja de ruta de la derecha para Andalucía. En la recta final temen el resto de partidos que se cumplan las encuestas y Vox consiga esos escaños. ¿Por qué si no estos días está en boca de todos?